bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión os voy a comentar una baraja que he visto que me ha gustado y que me la he hecho porque creo que es bastante atípica en bueno parte de la de la estrategia de sumo history con temporis pero utiliza un gangrel un gangrel que tiene temporis a básica que es way way jet de grupo 4 capacidad 10 primogénito con un voto y si cuando buen está haciendo una acción no dirigida cualquier vampiro que intente bloquearle y falla se gira después de la resolución de la acción aparte tiene fortaleza fortaleza avanzada potencia avanzada proteína avanzada dementación avanzado animalismo avanzado y temporis bien vamos a utilizar la carta sumo en history en esta baraja a inferior para buscar en la biblioteca o cementerio por un aliado un retainer una carta o una carta de equipo que cueste x o menos y poner esta carta en juego en este vampiro y con lo con los puntos que sea necesario bueno el combo del sumo en history ya sabéis que cuando una carta se pone en juego los requerimientos pues son ignorados los requerimientos por ejemplo como en este caso los renegados gru pues cumpliría requerimiento pero ojo bo ojo yo que es un hombre lobo que pide al imanes plan el clan animan no cumpliría no cumpliría los requerimientos esto es un requerimiento pues el sumo en history haría que pudiéramos poner en juego a ojo yo vale a ojo yo o a cualquier otro que no sea un gangre mientras tenga temporis bien la premisa es sencilla utilizar los sumo en history para sacar lo primero el amuleto de percepción temporal que mandó que lo que te hace es qué no perdón el amuleto de percepción temporal no a ver si lo digo el ankara citadel correcto perdón me he equivocado la premisa es utilizar el sumo en history primeramente para equipar un a un ankara citadel sobre wayne entonces una vez que tienes el ankara citadel pues esta carta como he señalado antes pide tremeres pero como utilizamos el sumo en history ignoramos los requerimientos y la colocamos sobre wayne y esto hace que el vampiro con esta localización paga la mitad de los costes de cualquier carta de cualquier carta que él juegue entonces evidentemente pues los renegades agru que valen cinco pues ya le cuestan dos porque además redondeja hacia abajo y cualquier otro otro hombre lobo que le cueste caro cualquier carta que le cueste caro pues le costaría la mitad redonde hacia abajo esta es la estrategia principal del sumo en history con el ankara con el ankara citadel turquí equipar lo primero el ankara para que todos los costes de las cartas que vayas jugando pues te cuesten menos hay un montón de tipos de mazo con esta estrategia con diferentes vampiros con trémeres con con trubrullas evidentemente que tienen temporis y con otros y con varios otros vampiros que tienen temporis que no son muchos en este juego son muy pocos pero los que hay pues se enfocan sobre todo a este tipo de barajas con sumo en history que tenemos para para las acciones bueno pues tenemos algo de sigilo algo de finalizar de combate algo de fortaleza y potenciamos con los con el unmasking los aliados y bueno voy a describiros un poco más a conciencia del mazo empezando por la crista un poquito esto para que veáis bien como esta variación que crista mete bueno para empezar metemos tres cuatro cinco seis way way metemos seis porque es la base en donde nos vamos a basar el mazo en este vampiro en weyer vale pues seis weyer de acompañamiento pues metemos raider un par de raider que es un vampiro de siete que mientras está en combate que mientras está en combate antes de que el rango sea elegido en la primera ronda puedes mirar la mano del oponente está muy bien sabes lo que te va a lanzar si va a tirar un fin de combate si te va a hacer algo además tiene más un interced cuando bloquea acciones directas estupendo raider muy bueno capacidad siete también un buen un buen apoyo y luego pues tenemos también a jacob fermor que metemos tres jacob fermor y una lisa jacob fermor evidentemente para los hombres lobos los hombres lobos ganan más una sangre independiente pero tengan avanzado y jacob tiene una presa cada combate que es que metemos tres para los hombres lobos y una lisa de apoyo esta es la crista básicamente como podéis ver crista cuatro y cinco con lisa cuatro y cinco podríamos quitar la lisa y buscar un cuatro o tres pero bueno creo que tal como vi el mazo funciona bien así o me gusta sin variarlo no le varía mucho bien pues ya tenemos la crista vamos a pasar a las cartas de acción la principal evidentemente son los sumon history los sumon history pues metemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve sumon history creo que es una cantidad muy adecuada se puede meter más claro si los tiene pero no sé con nueve considero que está bien para hacer el para el funcionamiento de la balaja bien ahora otras cartas de acción que metemos chip 2 para que este vampiro gana cuatro de sangre y pone esta carta en el vampiro y nos endereza de manera normal y quema esta carta durante tu fase de enderezado y diréis bueno por qué meto esta carta porque tú en la fase normal de enderezado tenemos un otro combo que es el homúnculo que ahora veréis lo vamos a comprar con el homúnculo así que el chef dos pues nos va a llenar el vampiro y nos podremos levantar con el homúnculo pero bueno me ha adelantado un poco un mantelo de bestial majesty más uno a sigilo el vampiro se endereza es una perdón una acción de más uno a sigilo en el que el vampiro se endereza y hasta el final de su siguiente fase de enderezado el daño de su golpe es alavante y además en avanzado gana más una fuerza hasta el final o sea muy buena ahí hace un preternatural strength muy buena también entrenching vamos a meter un entrenching para rellenar al vampiro todas estas cartas de rellenar al vampiro es para ayudar a Wayne a mitigar un poco los costes de los hombres lobos pues como podéis ver un restoration no abuso no se abusa el mazo el mazo el mazo no abusa de estas cartas pero bueno son un apoyo que lo vi y parece que está bastante bien todo esto claro evidentemente es modificable más tipos de acciones que tenemos pues vamos a pasar con los con los criados los homúnculos para enderezar al vampiro en cualquier fase de enderezado de cualquier ma tú sales pues metemos tres homúnculos está bien se podría meter alguno más pero bueno tres yo creo que está bastante bien un Jack Simmons más un asangrado un Mr. Wintroll más un interced pues bueno y vamos a pasar con los hombres lobos que son la clave del mazo quizás lo más seguro renegades garu que puede sacarlo cualquiera de nuestros vampiros de nuestra crista pues metemos dos tres cuatro cinco renegades garu correcto bien y ahora a otros hombres lobos que son por ejemplo eh la chilipú este que que los requerimientos pues requerimientos requiere un cardenal pues no porque usas el Summon este tiene una maniobra opcional cada combate y el daño de sus golpes de manos al avante solo y solo durante una vez durante cada acción directa puede quemar una de vida para tener un más un interced y si tiene menos eh tiene menos que cuatro de vida durante tu fase enderezado gana uno de vida o sea ya lo va a ir brutal eso es con daño agravantes y de buen rollo y piñas de dos el ojojo este el baste cuando un minion que tu controles vaya a ser entre en combate puedes taparlo y hace que este entre en combate y tiene una maniobra adicional cada combate y si tiene menos de tres de vida pues en la fase central le gana un pull y además piñas de tres no está mal ahí un black un black espirando alce que hace daño al avante y piñas de tres y se cura un Ty Cooper que tal todos estos todos estos aliados que no cumplimos los requerimientos los vamos a sacar evidentemente con el Summon History el Tyre es al daño que no se ha grabado y puede quemar un 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 minion que no esté ready como acción directa o sea que esté en Sopor por ejemplo si esta acción cuela puedes mover una carta de librería de tu cementerio a tu mano pues y es un Grey y sangra uno además eh una Tachita Morgan con más una sangrado y un Carton McWhe que nunca va mal en ningún mazo muy bien muy bien más acciones más acciones pues evidentemente el equipo una Ancara citadel un un que bueno la Ancara ya lo he explicado antes el pues oye para los combates está bien además se lo puedes equipar a cualquier se lo puedes equipar a un hombre lobo a un vampiro está muy bien fuerza más uno de daño o como golpe previene tres de daño del minion oponente de bueno del siguiente golpe de mano o de melee del minion oponente eh esta ronda dice incluyendo cualquier eh eh curre el líder resolvi que se esté resolviendo en ese momento eh golpe de mano o melee weapon strike solo lo puedo usar una de cada ronda a mi me parece muy bueno un helicóptero eh cuando lo equipa lo enderece después de resolver una acción exitosa puedes ir al helicóptero para resolver eh para enderecerse y un amuleto de percepción temporal que lo que nos va a hacer es se lo vamos a colocar a a cualquier otro eh vampiro de nuestra crista que no sea Wayne para que también pueda sacar eh eh Summon Stories con Temporary porque este este requerimiento este amuleto lo que le da es que el vampiro con este equipo gasta uno de sangre y puede jugar cartas de Temporary de su mano o sea y estas son las cartas de aquí de acción que vamos a jugar como habéis visto criados los Summon History los hombres lobos alguna carta de restauración y los aliados pertinentes es bastante sencillo el mazo ahora os comento las cartas de modificadores de acción que vamos a jugar voy a retirar esto un poco y vamos a centrarnos lo primero free drive pues los free drive pues metemos unos cuantos free drive uno dos tres cuatro cinco free drive bueno como tenemos también los homúnculos pues también nos ayudan a levantarnos los free drive es el control para tener sigilo pues para los Summon History para los hombres lobos por lo que sea uno dos tres cuatro cinco es el control más sigilo rapid change o combat vamos sigilo o combat pues rapid change cambio rápido uno dos tres y cuatro cuatro rapid change en Kilkoe pues si tenemos un vampiro de diez metes dos está bien le dama uno sangrado ya sabemos lo que hace el Kilkoe una carta para mí imprescindible en cualquier mazo que lleve vampiros de coste diez o más o un par de Kilkoe estos son los modificadores de acción que llevamos muy bien las reacciones aquí pues me plantea jugar un poco con las reacciones porque a mí siempre me gusta poder enderezarme entonces he sacrificado quizás algo de de combate en en detrimento bueno en beneficio de meter reacciones para levantarme la idea era meter era meter cartas como por ejemplo Target Vitals un Target Vitals o unos cuantos Target Vitals para los hombres lobos pues no era no era mala no era mala idea pero creo que con los hombres lobos ya van bien de combate tampoco tampoco cuanto más mejor pero tampoco lo veo eh para prefiero meter eh enderezar a Target Vitals por eso he sacrificado los Target Vitals y los palitos vale pues on the quai he metido no he metido tampoco mucho pero lo suficiente para poder hacer algo y enderezarme y reaccionar tres on the quai y los sentir el camino de los salvajes que los va a utilizar Wayne y Rider pues uno dos tres cuatro y cinco en general ocho enderezarme no es demasiado pero me siento desnudo sin sin poder enderezarme y bueno incluso tiene más un interceco lo sentí el camino de los salvajes y los on the quai pues también lo pueden usar los aliados o sea un poco de estas son las reacciones no he metido demasiado pero si me gusta tener algo un masking para los aliados que bueno si sale pues buena ayuda es y el las cartas de combate en cartas de combate pues sobre todo vaya velo lo que he metido mucha fortaleza para ayudarnos a combatir o no bueno para evitarnos el daño hidden strength hemos metido cuatro hidden strength armor of vitality hemos metido una dos tres y cuatro armaduras de vitalidad eh SOA que hemos metido un par de SOA formas de niebla las formas de niebla quizás lo que más he metido porque te permite terminar el combate como golpe y si este vampiro está actuando y lo han bloqueado puede quemar uno de sangre para continuar la acción con además un más uno a sigilo vale y bueno aunque eso lo puede utilizar un forma de niebla cada acción esta la forma de niebla son pues para seguir ayudándonos a sacar los hombres lobos o los human stories uno dos tres cuatro cinco y un wolf en todos los mazos que llevan protean siempre meto como mínimo uno por el miedo el efecto psicológico de jugar un wolf que lo tengas en mano y alguien que te pare hace que se piense eh pararte otra vez porque pues si este este jugador este puede llevar tres cuatro o cinco o no le pueden quedar mal ya le genera la duda ya se lo piensa el pararte y oye si le metes una buena piña y le haces un daño agravante y lo mandas a sopor pues bueno va es un toque de atención y es una carta que yo creo que con una que metáis para dar el susto para dar el toque de atención va bien yo siempre le meto los mazos gangles como mínimo una me gusta meter tres pero no cabe todo lo que me gustaría meter este mazo y este este estas son las cartas de combate por último las cartas máster comento las cartas máster que vamos pues bueno Undeline esta carta ha salido nueva bueno la sacaron para la para el mazo de Berlín y y es muy buena es una localización y reduce el coste de una carta de acción una carta de acción puede ser un aliado por ejemplo o y claro reducir coste de aliado es muy interesante en un blood o cualquier otra carta de acción que juguemos el problema que tiene es que te la pueden robar pero bueno ahí están tus hombres lobos y tú para y tú también puedes volver a recuperarla eh pero te la puede robar cualquier vampiro no puede venir una aliada a robarte la en line un sueño de la esfinge un ecoterrorista un zoo hunting ground una blue dull una vessel otra vessel dos vessel un crash show casino para las acciones no dirigidas tener más o menos sigilos incluso aunque no sea necesitado un back away para dar más sigilos un video view una sangre gigante que bueno un direct intervention un pente suesio estas son las cartas master que he llevado me hubiera gustado meter carisma quizás meto algún carisma vale tengo que ver qué es lo que quitar a cambio de meter un carisma pero bueno se puede retocar algo se puede quitar un free trade o puedes quitar un cualquier otra carta que que sea que no duela demasiado quitarla cuantas cartas master van pues una dos tres estas trifles cuatro cinco seis trifles siete trifles ocho nueve diez once doce trece trece cartas de las cuales tres son trifles trece cartas master es aceptable bien y este es el mazo mmm yo todavía no lo he probado y bueno yo sobre todo este mazo lo vi y me pareció divertido no digo que sea para ganar torneos ni 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 que sea especialmente potente pero es un mazo que me parece divertido de jugar eh tienes eh un montón de sacar de hombres lobos y bueno es lo que es lo que es lo que es lo que se basa el mazo una eh una variante del del clásico bueno del de la estrategia del summon history con un gangrel y eso es lo que a mí me llamó la atención que era un gangrel el eje del mazo que podía jugar el summon history espero que os haya gustado el vídeo que os sea útil si me he equivocado en alguna carta os pido disculpas porque yo improviso los vídeos como sabéis disculpa las calidades del vídeo que el móvil no da más calidad que la que tiene y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verlo saludos saludos